Buscando a alguien, aleluya, que tenga el corazón de Él Alaba, alaba, gloria al Señor, alaba a Dios Pon mucha atención, pon mucha atención, pon mucha atención Fracasa, aquí está lamentándose, aquí está lamentándose Jehová está con Él tratando, levántate, ves, gloria al Señor Pero Jehová ya encontró a alguien Aleluya Escúchame, en otras palabras, no solamente es cosa tuya hermana No solamente es asunto tuyo hermano No solamente es asunto tuyo mi hermana, mi amada Aleluya, el hecho de que el Señor esté hablando contigo en esta noche Te esté diciendo, aleluya, no importa el fracaso, el defraude Levántate, no importa lo que hagas sucedido en el 2004 Te vas a levantar y vas a echar para adelante en el 2005 ¿Sabes por qué? Porque Él ya tiene a alguien preparado Probablemente sea uno de tus hijos Probablemente sea uno de tus hijas Probablemente sea uno de tu primo Probablemente sea alguien de tu familia, gloria al Señor Aleluya, al cual el Señor lo va a agujir, aleluya, de pieza a cabeza Para que sea instrumento poderoso en sus manos, gloria al Señor Aleluya, no es cuestión nada más de que te quedes allí llorillando Sino que el Señor te dice, levántate, gloria al Señor Porque necesito que le des palabra Necesito que unjas a alguien que ya me escogí yo, gloria Déjate de llorar porque yo ya me escogí a alguien ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Jehová? Por eso yo me voy a gozar Por eso yo le voy a adorar Por eso me voy a glorificar su santo nombre Aleluya Porque el día que yo me aplane El Señor ya escogió a alguien, gloria al Señor En lugar mío Como que el Espíritu está diciendo Si tú no vas a querer la bendición Y te vas a quedar allí lloriqueando Ya se la voy a dar a alguien más Salude a alguien y dígale No, yo no voy a dejar que el diablo me arrebate mi bendición Vamos, dile, dile, dile Vamos, dile 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 Yo no voy a dejar que el diablo me arrebate mi bendición Dile, dile Dile, está separada para mí Yo me la llevo Está separada para mí Y yo me la llevo No me la arrebata Yo me la llevo Yo me la llevo A ver, pertenece a mí Pertenece a mí Pertenece a mí ¿Cuántos alaban a Señor? Pertenece a mí Pertenece a mí Le estaba diciendo Señor Es tiempo de que aceptes mi voluntad Déjate de seguir tu voluntad ya Déjate de caminar en tu voluntad Acepta mi voluntad Acepta mi voluntad Saúl ya estaba rechazado Ahora Samuel tenía que aceptar que Dios ya tenía un plan especial Para Israel Y para Él también Alabado sea Jehová Alabado sea Jehová Alabado sea Jehová No dejen que la unción se apague Son de poquito alcance ustedes Alabado sea Dios Levántate le dijo Que yo ya tengo otro plan para Israel Y para ti también Déjate de estar llorando Levántate ya Tengo un plan para ti ya ¿Cuántos alaban a Señor? Tengo un plan para ti Levántate que vas a ungir El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche Te he escogido para que unjas a otros Y tú te dejas engañar Alabado sea Jehová Glorifica a Dios Glorifica Señor Muy seguido nos aferramos a lo que pensamos Que Dios Que es la voluntad de Dios Cuando en realidad Dios tiene ya otro plan preparado Para nosotros Aleluya Y sabes una cosa muy importante Aprendelo Repítalo conmigo El plan de Dios Siempre es mejor Por muy excelente que sea tu plan Por muy perfecto que creas que el plan tuyo está Gloria Señor El plan de Dios siempre es más excelente ¿Cuántos alaban al Señor? Es tiempo de avanzar en tu ministerio De avanzar en tu ministerio Levántate y avanza le dijo El plan divino era acudir a Belén Y ungir a otro Rey Aunque sabía bien Sabía bien El profeta Que su vida estaba en peligro El Señor ya había escogido Pero sabes una cosa importante El profeta Voy a terminar con esto El profeta Había Supo discernir la voz de Dios Escúchame bien Porque en 2005 Voy a ver a los mismos derrotados aquí Y a otros Los voy a ver Como gigantes Porque no No se enseñan a ejercitar A discernir La voz de Dios Alaba a Dios si puedes A discernir la voz de Dios El Señor te está diciendo Te he dado un ministerio Levántate Sigue adelante Sigue adelante Escúchame Con el hecho Con el hecho De que hace ratito Y no se si fue Norma Que decía Ha sido un año pesado Gloria al Señor Porque es escogida Para algo Alguien que no tiene lucha Que no tiene prueba Alguien que el diablo No le pelea No es escogida para nada Pero déjame decirte una cosa Dios siempre escoge a alguien Y siempre tiene algo que hacer Que no lo disierna Es otra cosa Es que a mi me escogió Jehová No vas para estar sentado No Señor No Señor No es cierto No es cierto Jehová escoge Para algo Ya te salvó a ti Pues hay nietos Que hay que instruir Ya te arrebató a ti Pues hay gente Que hay que evangelizar Alaba a Dios si puedes Alabado sea el Señor Para siempre El día que llegues aquí A la casa de Dios Con un autobús lleno Y se bajan así Como mamá patito Pastor le presento A mi esposo A mi hijo A mi hijo A mi hija A mi otra hija A mi nuera A mi otra nuera A mi yerno A mi otro yerno A mi nieto A mi otro yerno Y todos son salvos Entonces si te dejo en paz Mientras Prepárate Porque te voy a atormentar Toda la vida Cuanto se lo va a hacer yo Mientras te voy a atormentar Con la palabra Te voy a atormentar Con la palabra El Espíritu Santo dice Levántate Gloria al Señor Y échale para adelante Levántate No te dejes Levántate Gloria a Dios Levántate Levántate 2005 va a entrar El mismo enojón de siempre 2005 Y no se Gócense 2005 Y dice el Espíritu Santo Y me quedé aquí en el altar Esperando un alma que trajeras Y nunca la trajiste 2005 2005 va a entrar Todavía tienes una semana Y el Espíritu Santo te dice Aquí estoy esperando Que me traigas un alma Un alma Un alma No te te pides de 100 Una Y no me la has traído Y te he dado todo en la vida Te he dado todo durante el año Y a veces con Con cualquier cosita Que te falle Te entrincas Ya no quieres venir a mi casa Y ni siquiera un alma Me has traído Alaba El Espíritu Santo dice Levántate Y marcha hacia adelante Era importante Que escuchara la voz de Dios Porque hay un tiempo Escúchame bien Porque si no se le va la huila Dicen allá en mi rancho Hay un tiempo Dios tiene tiempos marcados Y hay un tiempo En que usted tiene que ejercitar Ejercitar La sensibilidad Para escuchar la voz de Dios Tiene que ejercitar Y ser sensible A escuchar la voz de Dios Ese es todo el mensaje De esta noche Dice el Espíritu Santo Te di todo Te mostré mi amor En diferentes formas Y maneras Te lo mostré Y no fuiste sensible Y déjame decirte una cosa Y todavía Va a entrar el 2005 Y quieres todavía seguir Sentado lamentándote No Dice el Señor Yo estoy vivo No estoy muerto Yo estoy vivo No estoy muerto Estoy vivo ¿Cuántos se alaban al Señor? Alabados al Señor ¿Sabe por qué es crítico esto? Porque si no hubiera Si no hubiera ejercitado La sensibilidad Del discernimiento ¿Me oyen? ¿Me oyen? No la hubiera ejercitado Y si no hubiera Si no se hubiera puesto sensible La voz del Espíritu Santo A lo mejor Samuel hubiera ungido A alguien equivocado Pero como fue sensible Conocía la voz de Dios Escúcheme Escúcheme por favor Escúcheme bien La voz de Dios La voz de Dios Sensible a la voz de Dios Alabado sea el Señor Escúchelo ¿Cuántos de los que están aquí Son sensibles a la voz de Dios? Sensibles a la voz de Dios Amén A la voz de Dios No la del Pastor La voz de Dios ¿Cuántos se alaban a Dios? Si no hubiera ido A agujir A un Rey equivocado Pero Jehová le dijo Espérame Yo los tengo Yo los tengo listos Los tengo preparados Y te los voy a pasar Delante de ti Y dice la palabra Concluyo con todo esto Dice la palabra Que empezaron a pasar los hijos Leer la Biblia un poquito Honorar un poco Y no más Pero déjame decir una cosa Por eso muchas veces La regamos nosotros Porque Activamos el discernimiento humano El colmillo Cuando hay situaciones Que el Señor acomoda En la vida de uno En que tienes que Accionar el discernimiento espiritual En el mal Y ahí eso Le regamos Alaba Pero tienes que ser sensible A la voz de Dios Alaba Alaba Si puedes Me estás oyendo Me estás oyendo Y luego se lo dijo Claro Le dijo Porque tus ojos ven Es ahí Empezaron a pasar Y él los veía Y decía Este mero Y iba a decir No Él entraba en la actividad El discernimiento humano Pero por fuera ¿Se acuerdan? Pero yo veo por dentro Y hay una cosa muy interesante Se los voy a dejar Se los voy a dar de pilón Con eso No le agarraron el mensaje No le agarraron el mensaje El primer El primer hermano que pasó Su nombre significaba El adorador de Dios No le agarraron Ahí va otra vez Ahí va otra vez A la tercera La vencida Amén Fíjate Para que su nombre Significara El adorador de Dios Alguien que estaba Siempre delante De la presencia de Dios Siempre estaba ungido El hombre ese Me imagino que Era un adorador Tremendo de Dios Gloria al Señor Me imagino que siempre Estaba en la presencia de Dios Que era un hombre Un hombre santo de Dios Gloria al Señor Pues cuando Jehová lo vio Le dijo No este no es Si me adora Y si me glorifica Amén Gloria al Señor Y me canta Gloria al Señor Para siempre Y ayuna mucho Y lo que tú quieras Pero Jehová dijo Este no es Alabado sea el Señor Fíjate bien Este no es Gloria al Señor Y por lo regular Jehová Siempre se conecta Cuando el Señor Llama a alguien Siempre conecta Siempre que llama a alguien La mayoría de las veces Lo llama cuando está trabajando No cuando está sentado En la silla David cuidando las ovejas David cuidando las ovejas Eliseo Arando Pasé el lillo Y levanta el manto Vente acá Andaba trabajando Pedro Jambando y todo Pero andaba trabajando Dale el aplauso al Señor Dios es bueno ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces termino con esto Diciéndote Que Jehová dice En esta noche Levántate y marcha Hacia adelante Levántate y marcha Hacia adelante Que yo te he escogido Levántate y marcha Hacia adelante No estés sentado Levántate y marcha Hacia adelante No estés sentado Nada más Gloria al Señor Dice el Señor Discierne mi voz En esta noche Te estoy hablando Te estoy hablando Discierne mi voz ¿Cuántos alaban al Señor Todavía? Alabado sea Dios Para siempre Escúchame bien ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se pasa Por una transición Cuando se pasa Por una transición De lamentación Hacia adelante O sea De ministerio Hay una transición Siempre Si fallas O fracasas O te defraudan Y te sientas Hay una transición En ese periodo De transición Hay mucha confusión En el alma Y no se No se disierne Bien la voz De Dios Y por lo regular Siempre en esa transición Es cuando viene El comadre La comadre Petra ¿Ven? El camarada Pipo Y todo mundo Trae consejos Pero como estás En transición Te es bien difícil Discernirlo Pero Dios Siempre tiene Un tiempo Gracias 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 Gracias.